Así reaccionó Lucero ante el fallecimiento de su ex-suegra. Hace poco se dio a conocer que la madre de Mijares, Pilar Morán, perdió la vida y esto ha sido para la familia un fuerte golpe, por lo que se le ha cuestionado al artista sobre este suceso y cómo lo hacía sentir. Según lo contado por Lucero cuando se enteró de la triste noticia, inmediatamente se comunicó con su ex Mijares para saber cómo estaba y si podía ayudarlo en algo. También aprovechó para desmentir rumores de haber mantenido una mala relación con la señora Pilar, de lo que expresó todo lo contrario, pues dijo admirarla y respetarla, pues fue en vida una mujer fuerte, con unos ojazos, alguien bailadora y fantástica. A su vez la cantante comentó no saber de dónde sale esa gente que se inventa lo que quiere con tal de hacer quedar mal a alguien, pues ellas se llevaban muy bien, así que ahora solo espera que descanse en paz y que Dios la reciba en sus brazos. No olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.